¿Qué onda? ¿Qué onda, loco? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Acá estamos con otro videito de este Battle Kids ¿Qué es el Battle Kids? Ah, ¿qué le pasa? Hay un brote en zombies en el futuro Bueno, pero eso es lo que vamos a ver hoy Hoy estamos en... Vamos a organizarnos, vamos a atacar el futuro La galaxia, mejor dicho Of the galaxy Right now No, mentira Vamos a poner, a ver Contra a alguien Vamos a probar Chater, vamos a probar a nuestro boy Voli o Volti, algo así No me acuerdo el nombre Pero vamos a probarlo Vamos a probarlo Este está nuestro más principal Sí, ya está Este tiene que estar Lo vamos a probar acá en la exosfera Contra a los aliens A ver de qué manera parte madrina A ver Este tiene que estar claramente también Acá está Voli ¿Cuánto cuesta? Está 1125 Vamos a volver por acá Por esta Perfecto Vos también tenés que estar Eh, o no Sí Tú te pasas a estar aquí 3.300 Vos por acá Vos también tenés que estar definitivamente Vos era contra alguien También, ¿no es cierto? A ver detalles Eh, quiero ver Sí, 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 sí Yo creo que en este mazo estamos, che, eh Creo que sí Ya estamos con este mazo Vamos a probar Eh, vamos a ver A ver Empezar Lástima que no hay Eh, Tesorovich Ah, sí hay tesoros, boludo Nos queda una hora Pero bueno Vamos a atacar primero Aquí a la Tierra Primero vamos a atacar la Tierra Tierra, Marte, Saturno, Pite, Sertuno No, mentira Esta va a ser bastante fácil Partir matrina Queremos probar a Voli, boludo Voli es un pendejo Que... No, mentira Eh, vamos a ver qué tal A ver, lo quiero probar ya mismo Ah, se hace bastante rápido Encima, eso es bueno Podemos spawnear Es bueno y malo a la vez Porque seguramente no va a tener mucha vida Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay, muchachos Vamos a ver cuánto aguanta Cuánto resiste Está en nivel bajo Encima, creo que es al 7 Ni siquiera está cerca De hacer un cambio de forma O algo así por el estilo Lo bueno es que se spawnea rápido En este chiquitaje Y calculo que va a ser un daño Con 7 W, 20 Con 7 W Sacamos esto No creo que haga tanto daño Como, por ejemplo, esto De gato marinero En estos momentos Pero bueno Sabemos que es un pixi Y como tal La pixiotea con lo todo Así que bien Nos llevamos Algo más Perfecto Entonces vamos Vamos a atacar Marte ahora No, eso no quiero Condiciones Oh, ya empezaban Bueno, vamos a atacar Marte Ya empezaban con las condiciones de mierda Boludo, si No puede ser Bien, vamos a soltar esto y esto Ajá Viene este hijo de remit Putas vergatario A ver Claro, el tema es que después No lo vamos a poder usar a Bolid Boludo No vamos a poder usar a Bolid Boludo después ¿Por qué? Porque, bueno O sea, es notable Que no lo vamos a poder usar Efecto de paralización Bueno, cuestión Porque nos lo va a impedir La restricción después Pero va a decir No, este no lo puede usar Ese sí, ese no Y ahí nos va a dar La madrina Pero en negro Pero bueno Tenemos la probabilidad Tenemos la probabilidad De los tesorovich por 3 Bien, inferior Ruinar Gracias por el inferior Gracias La concha de tu hermana Vamos con Saturno Uy, la concha de tu madre Yo creo que con Saturno No vamos a tener problema ¿No? Creo que no Porque la verdad Es que es una puta mierda Cuando te aparecen Las restricciones Pero bueno Uy, venía este gilipollas Bueno, pero con esto Y esto se supone Que lo tengo a parar ¿No es cierto? Me tiré con el radio Poniendo un pite Probando a Bolid Bien, lo paralizó Lo bueno es que paralizan Los dos, me parece ¿No? No sé si es eficiente Al 100% Creo que Solo como comentaron Paraliza la segunda En su segunda fase Al 100% Creo, no sé Ahora va a haber Una probabilidad Del 50% Tal vez Un poco menos De paralizarlo Pero bueno Si puedes Bolid Hazlo Vamos la puta Que te parió Perfecto Ahora salgo a Gage Lo bueno es que hasta ahora No voy a morir A ningún Bolid No sé si será Que no lo golpean O tiene mucha vida La verdad Que no Desconozco eso Coman gilipollas Por esta Coman esta gilipolla También Esta Y esta gilipolla Por su cara Perfecto Sacamos la valmiria Hasta hoy Estamos así Esta muchacha Porque no hay No hay por qué Enojarnos Son Una partida Tranquila Sin insultos Sin ningún tipo De problema Perfecto Amagrentando Amagrentando Y aplazando Como se Si se quiere Abus El sarno De 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 la torre esta Abusando De saturno Y todo De esos tipos De cosas Normal Anillos Perfecto Saturno Hay Venus ¿Qué carajos Saldrá en Venus En el mundo Lo sé yo ¿Qué carajos Tío? A ver Estamos en la ciudadela De los hongos Bueno ¿Aca qué pasa? No me digas que no Tampoco me dejan Usar las cosas Acá ya se pudrió La madrina Pero mal Son dos cosas Que no podemos usar Solo son dos O tres No sé No sé cuántas son Vamos boli Demuestra tu poterío Maldito sinvergüenza Pero bueno Acá estamos bien Acá tenemos un poder Comete Ay No vi lo que pasa arriba No me había percatado Que tiró un rayo Para arriba Fue caída Pensé que lo hacía Descendar Y digo Ah Spawneó una especie Spawneó una especie De algo Viste Vamos sacando esto Otro boli más Spawneó como una especie De nube De nube aterradora No mentira Invoca un trueno Invoca al dios del trueno Perfecto Pero hey Pega bastante bien Este boli Pega bien Pega bien Hasta ahora No lo vi morir Que eso es bueno Ya vamos a ver Contra qué enemigos Muere A este nivel Uy La puta madre A ver A ver Qué tal Se desempeña acá Vamos boli Boli Es la tuya boli Opa Creo que murió un boli ahí Sí lo mató El pájaro ese mató A los boli Que estaban ahí Me parece Creo que lo mató A uno o dos golpes No sé No sé qué pasó Fue un combo raro Pero bueno Hasta ahí llega su vida Hasta Venus Digamos que Se la banca Después Acá ya empieza a morir Claro Lo que pasa es que No está tan leveleado Como no quiere Venus No me dieron el coso Voy de vuelta Deme el tesoro Hijos de mi puta Para qué ponen la probabilidad De tres Amigo Bien Pero yo creo que una vez Que obtengamos la forma Segunda De este O lo mutemos O mutado Obviamente Que lo vamos a tener Bastante poderoso Va a ser Prácticamente imparable En esta zona Nos va a ayudar bastante Además Te lo vimos Mucha suerte De que nos haya salido Porque Por lo que vi No es algo que sale A frecuente Su salida En el banner En nuestro primer pixie Y bueno Estamos totalmente contentos Porque tenemos Un poder idóneo En estos momentos De nuestras manos Que hay que fortificarlo Hay que darle comer Hay que darle beber Hay que hacerlo crecer Y obtener un pixie Totalmente hecho y derecho Con los pantalones bien puestos Que va a poder romperle Cura patada Este hijo de puta De la exosfera Perfecto Entonces vamos a seguir Vamos, vamos Que tenemos el pixie Rompamos madrinas Perfecto Saco blanca Para me entrar No sé si blanca Blanca creo que no tienen Para mutar Me parece No vi algo Para mutar a blanca Haced delido Dale la puta Que te parió También Ey Denme el tesoro Por favor Es que para atacar Hay que atacar De dos a tres veces Para obtener el tesoro Un tesoro Eso significa que Nueve veces Para obtener El tesoro Dorado Granate ha activado No sé qué cosa Venus Mercurio Vamos a ir atacando Saltear Los que ya tienen Una estrellita al menos Ya sea la caquera O la de oro O la plateada La vamos a saltear Porque la onda Deje consiguiendo Tesoros En todos los escenarios Van a partir Matrinas Tío A ver Vamos saltando La tetilla Debe que salta La tetilla ¿Verdad? Oye Todo gilipollas Bien Está controladísimo Esto Te saco esto Weee ¿Dónde va La lampol? Hacete pinchita Que nada más que tengo Un pixi ¿Qué te hace el pinchita? Nada más que tengo un pixi Invoca el rayo Papi A ver Listo Ni la contó Ni llegó acá el rayo Que ya se ponió Lo que pasa es que Estaban todos los otros Parate madre ahí también Viste que no le dan Chance De sacar la Superior Buenísimo Buenísimo Guilipollas Vamos con Urano Entonces No Neptuno Tritón Vamos a Tritón Acá ya creo que Ah no hay restricción Buenísimo Aquí no hay restricción Que nos pare No pare No pare Perfecto Entonces soltamos esto Soltamos Soltamos A ver acércate La puta que te repario A ver cuánto resiste Lo hicieron retroceder Increíble Lo hace Ah El satélite lo hizo retroceder De dos matar el orto Ajá Ahí teníamos un buen desafío Está bien que no Que no sirve contra mecánico Aparentemente Por lo que se ve O sea Es como que El chancho tampoco El chancho si se la va a comer Todo al tritón Pero El mecánico Creo que Nos va a funetear A nuestro boli Pero bueno No importa Vamos sacando Vamos sacando A ver A ver Murió un boli Ahí murió un boli Y se llevó un Sí De dos golpes De estos ya se mueren Y lo que pasa Es que está al nivel 7 Pero bueno Ya vamos a tener el poder Para partir madrinas Como se debe Con nuestro boli Ya le vamos a dar Su Como se dice Su espinaca Su espinaca Para que le crezcan Sus musculitos Y mute Perfecto Vamos a sacar otro boli Para que haga de las suyas Porque Somos un boli Dector Boli al actor Por mentira Es el chancho Bastante No mal No recordaba Que el chancho Era tan catingudo Pero no importa Que sea el chancho Que sea el chancho Que sea el chancho Que sea el vivo Ahora cuando Cuando saque algo más Ay listo Ya no se esbo De sacar nada Vamos con Blanc Que ya se partió La madrina al toque Es que demasiado molesto Era muy molesto Este Esta porquería Del hipopótamo De mierda Pero bueno Es que claro No traje nada Con crítico Pero que más crees Se supone que este hijo de puta No debería salir Pero bueno Pero bueno Le chisbucio A ver Hagamos esto Listo Perfecto Inferior Nitrógeno Para metérselo en el ordo Plutón Nebulosa Gatojo Vamos bien Bien Acá lo vamos a poder partir La onda y juntando Un tesorovic De a poco Viste Uff Caca seca No me importa Hacemos así Así Y este me gustaría sacarlo Bueno Pero no me dejó Bien Se golpeó Se aguantó Se bancó un golpe de la polilla A dos golpes de polilla Muere A dos golpes de polilla Muere el gilipollín Pero bueno No importa Ya sabemos por qué Tampoco hay que pedirle tanto Viste O sea Está a nivel bajo Papu Hizo de la suya igual Está a nivel bastante bajo Y bueno Ya lo vamos a leer Ya lo vamos a leer Ya lo vamos a leer Ya lo vamos a multar Le vamos a dar con de todo Oiga pues Sacamos Sacamos Esto no tiene ni caca La tripa Le va a quedar Tenemos que llegar multado Con boli Para ganarle a la final De esta etapa Pero bueno Eso Tiempo a tiempo Dijo un conejo Que estaba comiendo Una zanahoria Y no sé Le pasó algo malo Pues qué sé yo No sé qué decir Nebulosa Nebulosa gatojo La puta que te re Inferior Pero por qué tanto Bien Bebilo De no sé qué cosa Perfecto Altair Perfecto Altair Bien Vamos a atacar Altair Porque quiere Porque quiere ser Altair Quing 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 Bien Acá Está claro que Van a morir de un golpe Acá Boil Boil Iba a morir de un golpe Acá Estoy segurísimo Porque esa porquería Saca una banda de vida Tipo El elefante De mi ardero Este Bien Boil Tu puedes Boil Ve Boil Yo te lizo Boil A ver Perfecto Hago esto 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 Y esto Viste Que te dije Ah Que tenías escudo Claro No No tienen chance No tiene sentido Ni sacar a Boil Acá Pero bueno No importa Acá estaban por el tesoro Y probar a la Boil Pero bueno Voy a tener que juntar Para hablar Un caso así Para que rompa El escudo Boil Pide escudo También Papu No Solo blanca Blanca y este gilipollá Me parece No 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 se Hace una banda de cosas Ahí está Con esto Le rompamos la escuda El forro No era culo ese Dale Mente el escudo De la concha Tu madrina Ah Forro Tu casa Ahora si Volve Ande a romper Ahora que están Todos tirados en el piso Caga la pata Escutir Y tirarle los pelos Perfecto Y dale pataditas En la barriguita Perfecto Lleamos a la torre Esa torre mega rara Que no le veo ningún sentido Pero bueno Hagamos esto Esto Y esto Esto Y esto Perfecto Victoria Bien Muy bien Normal Perfecto 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 Sirio Vamos a atacar a Sirio ahora Que ya lo hemos superado A ver si no Hay algún tesoro Uuuu La música Bueno Está esperando Que le metan algo Ahí adentro Parece Doble sentido Por toda la cara Vieja Ah Cierto que venía Esta mierda Asquerosa No la va a contar Tampoco acá Acá tampoco La va a contar Voli Pero bueno No importa La onda es que Deboote el pide La onda es que avance La onda es que resista Todos los golpes Hasta el máximo Y puede atacar Y matar todo lo que pueda Hacer el daño Que Ah no murió No murió Un golpe ahí Muere de dos No tampoco Resistió tres Al cuarto golpe Muere Bien Ya se le acumuló Toda la gilada Al gilipollas Ese no va a tener chance Y menos cuando saquemos Algo más potente Bien 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 Claro Es que pega en el aire Y viene el otro forro también Pero bueno No importa Estamos tranquilos Porque sabemos Que la vamos a ganar Sin importar que Sin importar Que eso Tiene Yo quiero ganar Eso Porque ahora estamos En una etapa Bastante tranquila Donde las cosas No pueden salir mal Porque ya ganamos Esas etapas Y bueno Estamos tratando De conseguir tesoros Papu Y de paso Probamos a Voli Voli Yo te elijo Voli Perfecto Pin 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 El que venía a esperar Y insultos Y todo este tipo De desacatos Se jodió O se bromó Porque ahora estamos En una etapa Donde de transición Donde las cosas Van a salir bien Donde nada puede salir mal Y además De que estamos Concibiendo tesoros Y eso Nos da bastante Negría Y No vamos a poder Bueno Vamos a tocar Canopus El último ataque Que hacemos en este video Y la próxima Seguiremos subiendo Videillos De esto De esta etapa O sea De conseguir tesoros Porque si Porque ya es tarde No puedo seguir Y además Si se hace largo el video La gente se aburre Y la onda Nos va a aburrir Si no Entretener a mi hija Perfecto Vamos a sacar A boli otra vez Bueno Como si fuera poco En si no tenemos El hipopótamo Mierda Esta Si que Se va a alargar Más La partida Porque no tengo Nada para pararlo Un chiquitaje Nomás Le beleo de esto Entraban Naciendo a pupo Esos filipollitas Y hoy Le beleo de esto Para ser más rápido Bien Alguien Lo hizo retroceder Naciendo Fue crack Creo Fue el satélite Fue el satélite Y te hace Crack 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 Perfecto A ver si entiendo Bien esto Ajá Habilidad Esto contra El hilo mencionado Perfecto Bien Cuatro Muchachito A partir Madrid Ah Ya no puedo Pegar más Estamos en la etapa Donde te restringe La cantidad De bicho Que manera Romper las pelotas Listo Tu casa Blanca Y al partir Madrid Tocamos la torre Y ganamos papu Listo Llegamos la torre Ya está A llorar el campito Por favor El tesoro Bien Superior Encima Vamos con un tesoro Superior Que no se oiga más Bueno Nos vemos Capaz que siga juntando Yo por acá Porque viste Que es tedioso Esto Pero bueno No puedo Si oído Papi Acá Probamos a boli Y sacamos un poquito De tesoro Tocamos la torre